El enemigo se ha ido, pero pronto a devolver, todos nuestros temores, de seguro moriré. Amando a todos los hijos, solo yo sigo un pie, todos eran mis amigos, pero pronto los veré, pues yo también estoy herido, herido de la verdad, no solo el poder de sangre, la vida de mi escapar. De este cuerpo al enemigo, que nunca puedo analizar, su vida es un sueño, que ya no conseguirá. Me atarán bien andarte, si el símbolo de mi fe, si el desaguardé, que ellos me encuentren en pie, en pie desafiante, como yo siempre viví. Que tenga claras tus mentes, que yo jamás perdí. Y estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver. No te espero un momento, que pronto a devolver, veo venir una dama, sonriendo hacia mí. Si esa dama es la muerte, quien tiene miedo a morir, viene cantando una nana, de mi tierra natal, me la cantaba mi madre, nunca la puedo olvidar. No te espero un momento. ¡Gracias!